bueno mi gente llegó lo sabroso al natural radio sabrosito y 8 estamos aquí en el puerto rico cómico en el centro convenciones vamos a ver qué es la que hay porque me han dicho que aquí está medio mundo está la naparrilla la de maleficent de once upon a time también está por ahí liana van supuestamente que es tremenda cosplayer una mujer verá hermosa no se diga los cosplay que por ahí y todo así que vamos a seguir i ¡Suscríbete! 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 así que vamos a ver qué es lo que hay a ponerse en sintonizando en las redes sociales a mí me puedes conseguir en Facebook como Sabrosito Joshua, todas las demás redes sociales como Yoshi949YOSHE949 y sintoniza siempre CEDUERadio.com al Natural Radio los lunes y miércoles de 11 a 1 ¡Gracias!